A los 17 años regresó de la Escuela de Ópera del Teatro Colón de Buenos Aires. Estudió en Viena, Austria, donde también actuó en los festivales de Salzburgo bajo la dirección de George Solty. Al regresar a Buenos Aires integró el elenco del Teatro Colón, donde actuó bajo las batutas de los directores Carl Baum, 1894 a 1981. Erich Schlaver, 1890 a 1956. Y Jean Martinon, 1910 a 1976. Entre otros, simultáneamente cantó en las principales sociedades de concierto en recitales de cámara y solista. En obra sinfónico Corales, en Estados Unidos cantó en los festivales de Tanglewood y en Boston. Acompañada por Aaron Copland y Leonard Bernstein, en 1963 y 1964 realizó giras por Israel en conciertos con orquesta y de cámara. En esa ocasión grabó Orfeo y Eurídice, de Christophe Willibald Gluck, Ceresade, de Maurice Rabel, El amor brujo, de Manuel de Falla, Canción del caminante, de Gustav Mahler, y recitales de cámara. Desde 1967 alterna la actividad artística con la educación y la reeducación de la voz cantada y hablada.